Música Estamos recibiendo la primera maquinaria de asfaltado para iniciar los trabajos de asfaltado en el municipio de San Francisco de Macurís, tal como prometió el ministro de Obras Públicas, el ingeniero Gonzalo Castillo. Y el día de hoy recibimos la primera maquina asfaltadora, pero ya dentro de breves momentos, también de hoy a mañana, vendrán dos rodillos y otras maquinaria. Significa esto que el próximo lunes, a primera hora, se van a iniciar los trabajos de asfaltado. Vamos a iniciar por la calle José Reyes, que ha sido una de las demandas que el movimiento popular y los líderes comunitarios que tenemos aquí presentes no han solicitado. O sea que estamos cumpliendo, y si ustedes pueden observar, si se trasladan al terminal de la Avenida Libertad, la OISOE ha reiniciado los trabajos de construcción desde el kilómetro cero para continuar hacia el agua. Se está iniciando trabajo con varios equipos, por ende, entiendo yo que en el movimiento popular le hacemos un llamado que resista del llamado a paro que tienen para el 15 y 16, porque ya lo que ellos estaban solicitando, en parte del movimiento popular, otras serenificaciones, ya estamos, y la vamos a iniciar otra el próximo lunes. Primero le damos gracias a Dios y a la gobernadora, que se ha pagado bastante con nosotros, y hoy en día nos ha sorprendido a todos, porque miren los aparatos donde están. Nosotros, como dirigentes comunitarios, estamos agradecidos, y hay pueblos de aquí, de Macorís también. Nosotros, vamos, si Dios quiere, el lunes se va a faltar, va a comenzar los trabajos, gracias a la gobernadora, porque está haciendo todas las gestiones para que esto se haga realidad. Es importante que la ciudadanía tengan los esfuerzos que está haciendo la señora gobernadora para darles respuesta positiva a los reclamos sociales que están haciendo los grupos populares. Esta es una señal de que existe la voluntad, la vocación y el deseo de cumplir todo el gobierno. Reitero también el llamado que hace la señora gobernadora a que resista de ese llamado a la política, por lo menos 1 a 15 y 16, que es razón de que las motivaciones que ellos tienen para ese llamado, ya las autoridades se están cumpliendo con la presidencia. La primera etapa del proyecto, que va desde la bomba alegría hasta la sirena. Recuerden que esta zona vivía, era muy vulnerable, porque los trabajos no se hicieron, con la técnica de minería moderna, estamos haciendo un procedimiento de fresado y estabilizado. Es decir, se está conformando la zona sante con una tecnología de suero cemento, y le da durabilidad al asfalto. Eso lo garantizan a nosotros, por lo menos 10 o 15 años de vida adulta en el asfalto de la regánsula. Luego vamos a seguir, vamos a seguir hacia Pimentel, que es ya el objetivo final del proyecto. La primera etapa, que va desde la bomba alegría hasta Pimentel, hay una segunda fase, ya está levantada, presupuestada, con los estudios hechos, determinación, que va desde Pimentel hasta el cruce del abanico. Y la tercera etapa que va desde el cruce del abanico hasta la ciudad de Nago. Entonces se está formando unos 68 kilómetros de carretera, elaborado con la última tecnología de ingeniería, como ustedes ven, nosotros aquí expresados. Fresado, estabilizado y ampliado. Con un carril máximo de 10-30, tal y como establece la red vial a la que pertenece esta carretera, que es la red terciaria. Una vía de suma importancia. Y por eso se le desea instruir ese tratamiento del Estado. ¿Cuál es la brezoña? Probando pegarme de la misma.